Así están en carrera de Fresco A la delantera, en los primeros 100 metros Despega un cuerpo, Atención afuera Pasa el segundo y va a buscar a Fresco Para el tercero a un gol Para el Gran Hugo, también Chemical Speed Y Love Pleasure en esa pelea Adentro Fenix, chocando allá al Gran Hugo Y Love Pleasure en la primera curva Mientras tanto, Atención afuera Está pasando al frente Despega cuerpo y medio, Chemical Speed Para el segundo a uno Fresco queda en el tercero En el cuarto a dos, Love Pleasure Luego a medio el Gran Hugo, último A unos cinco cuerpos se ha quedado ya Fenix Entrando en la recta lejana, Atención Se defiende en la delantera Con el pescuezo al frente Chemical Speed poniéndole presión en el segundo a cuatro Para el tercero Esta Fresco amenazada por su compañero De Entry, Love Pleasure Pasan los nueve, van a los 800 finales Y Chemical Speed Está pasando al frente por medio cuerpo Atención en el segundo a tres Love Pleasure se coloca a tercero A uno y medio en el cuarto es Fresco Luego a cuatro, quinto Corre el Gran Hugo Y último sigue Fenix Pasan ahora los 600 metros finales Y Chemical Speed al frente con dos cuerpos Love Pleasure Pasa limpio al segundo El tercero es de Atención Que se está parando ya el cuarto es Fresco Luego el Gran Hugo Se acercan a los 400 metros finales Love Pleasure ataca Chemical Speed solo cabeza en la delantera Love Pleasure Ya está pasando a la delantera Entrando en la recta final Despega en medio cuerpo Chemical Speed para el segundo Love Pleasure Se despega por uno aquí en los 200 finales Chemical Speed ahora vuelve a la carga dentro Aquí en los 125 finales Love Pleasure pescueza en la delantera Chemical Speed al entre fuerte Se están emparejando Aquí en los 25 Nueve Love Pleasure Se despega con tres cuartos de cuerpo por uno Para imponerse los Pleasure El segundo de Chemical Speed Tercero es Fresco El cuarto lugar Lo tiene el Gran Hugo Luego Atención Y el último lugar es de Fenix Lo调 Se da el resto deustomed En el colocar Y el otro lugar es de Fenix